Hola que tal, aquí está mi lujo para el concurso de Dino Viñetas Yask, el salo más fino Es un tiranosaurio, 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 tiranosaurio Esa vaina, no lo puedo pronunciar, sería un targosaurio Y, y, pues el que estaba haciendo otro, no me gusta, el que estaba haciendo otro Era para, el programa más que no Este es el concurso que se viera en la noche, en las horas Si pues es, dice, con los mismos colores que hice Esta pelota, si, no, este Este, aunque este, obviamente tiene muy, muy inspirado, sería una copia, no calcado Sería una copia del otro, una copia, o sea, no lo calqué, porque parece, si fuera acá lo Pero, no, en realidad es una, una copia, no tenía referencia En cambio, es de acá, estaba viendo posiciones de dinosaurios, así, así Y lo hice con, pues, referencia de este, así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!